El Tribunal Supremo Electoral presentará el monto requerido para implementar el voto en el exterior en los próximos días. Sin embargo, el magistrado Guillermo Hueltman no mencionó cuánto se solicitará al Ministerio de Hacienda. Nosotros presentamos el presupuesto, yo creo que va a tardar la otra semana. Y lo más tarde quizás será en cuanto al voto en el exterior. Lo más tarde será el fin de mes. Entonces ya esperamos que el Ministerio de Hacienda ya esté listo para que nos reunamos y definamos cómo vamos a hacer esto. Pero para realizar las elecciones nacionales se requiere de 89 millones de dólares de acuerdo al ente colegiado. Esperan que en marzo de este año los fondos ya estén avalados por los diputados. Es urgente que en los primeros dos meses de este año, en los primeros dos meses, fíjense lo que le estoy diciendo, nosotros tengamos disponibilidad financiera porque vienen los programas con todas sus fechas en el calendario electoral que se tienen que desarrollar y sí es urgente. Si no, nos veremos en el penoso de andar a la carrera. Pero el Tribunal Supremo Electoral no solo tiene el problema de las elecciones, ya que tienen pagos atrasados con el alquiler del edificio de la institución. Wellman dijo que se deben dos meses de arreamiento de las instalaciones. Carla Araniva, Red Salvadoreña de Medios Red Salvadoreña de Medios